Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Bueno, partido fácil, a pesar del resultado, ¿cómo lo viste? No, para nada. Un rival que a partir del cambio de Almeida seguramente sea mucho más competitivo. Un rival que tampoco solía recibir muchos goles, excepto la semana pasada y esta semana. Y mira, se nos puso el partido también 0-1 de la primera llegada que tuvieron. Es verdad que fue un poquito de mala suerte porque fue un gol en propia puerta nuestra, que no defendimos bien la jugada y se produjo ese 0-1. Y bueno, es verdad que nosotros hoy sí tuvimos la calma para seguir madurando el partido, para buscar los espacios donde los tenemos que encontrar, para asociarnos bien, para encontrarnos en campo contrario. Y yo creo que iniciamos bien esa remontada y a partir de ahí le pudimos a la vuelta antes del descanso. Eso fue importante para nosotros. Luego la segunda parte, corregimos las situaciones que podíamos mejorar. Teníamos margen de mejora, el equipo tenía margen de mejora, lo hablamos en el descanso y a partir de ahí yo creo que hicimos una buena segunda parte. La segunda parte, Bordoa, ¿no? Sí, por eso. Yo creo que habíamos controlado la situación en la primera parte, a pesar de, te digo, de empezar perdiendo. Logramos darle la vuelta, eso nos da algo de confianza. Y yo creo que lo que te estaba comentando, creo que había situaciones que podíamos mejorar, había situaciones donde podíamos encontrarnos más cómodos, encontrarnos bien con pelota, lo hablamos en el descanso, corregimos ese tipo de situaciones y yo creo que hoy ha salido bien. O sea, felicitar al futbolista por la actitud y la predisposición. ¿Se rompió la pájara, la gris y la mala racha? Bueno, son situaciones, mira, inexplicablemente, ya lo dije el otro día, incluso Naruka, el equipo nunca le perdió la cara a pelear, a insistir. También llevamos semanas buenas de entrenamiento, que no eran acompañadas por los resultados. Y al final el fútbol es eso, hay situaciones en las cuales no se desan las cosas y lo único que queda es tratar de revertir la situación, seguir trabajando. Y yo creo que el equipo, a pesar de los resultados, a pesar de esa pequeña crisis, pues yo creo que siempre no ha dejado de pelear. Y bendita crisis cuando hemos estado en las jornadas que hemos estado sin perder y seguimos estando en el puesto que estamos perdiendo. O sea, que lo importante es ahora seguir trabajando. Estamos justo en el Ecuador, la segunda vuelta siempre va a ser más complicada que la primera. Ahora tenemos que aprovechar, hacer balance de la situación, ver dónde tenemos que mejorar, ver las situaciones donde podemos potenciar. Y estoy seguro que tenemos mucho margen de mejora a todos, así que es el momento de poner las pilas. Lo que es cierto es que es un balón de oxígeno esta victoria, ¿no? Sí, es un balón de oxígeno porque todo lo que sea puntuar, todo lo que sea sumar de tres, pues evidentemente que te da margen. Pero bueno, es un poquito más de continuidad lo que se está haciendo y a partir de ahora, como mismo tocó el otro día que recibimos goles y hubo que trabajar de manera fuerte durante la semana o trabajar bien, ahora también hay que trabajar bien porque la próxima semana vamos a recibir o tenemos que visitar al marino y va a ser un rival muy complicado. Lo más complicado, lo más negativo, la dura lesión de Néstor, ¿no? Sí, es una situación que no ha dejado de acompañarnos desde hace varios meses, que hemos perdido muchos futbolistas y desgraciadamente hoy en la primera parte también perdemos a Néstor. Hemos perdido muchos futbolistas este año, no nos han tratado bien las lesiones, no hemos tenido ese fortunio, pero no vamos a hacer media sobre eso, no vamos a insistir en eso, vamos a intentar atraer algo más positivo, no pensar en eso, desde aquí ojalá que sea de la menor gravedad posible, será que no tiene buena pinta, que seguramente sea una lesión que lo va a apartar algún tiempito de los entrenamientos y de la competición, pero ojalá que sea el menor tiempo posible, vamos a ver. Un 5-1, ¿sale muy tocado el rival? No, sabemos, al final cada semana se le da una oportunidad, el fútbol se trata de trabajar, de intentar conseguir las notas al final de temporada, nosotros también recibimos 5 goles la semana pasada y mira, hoy hemos sido capaces de hacer nosotros 5, es una competición muy igualada y seguramente te digo, con Uguay lo estaban haciendo bien, no le estaban llegando los resultados, pero quizás con Almeida tengan esa chispa, ese cambio que no ha tenido margen de meter, pero que seguramente lo tendrán. Oguay, un partido prácticamente sin tarjeta, una sola amarilla para un jugador rival, como viste la situación arbitral. Bueno, no voy a valorarla, en principio son ellos los que están ahí para ese tipo de situaciones, vamos a valorar nosotros lo que podemos mejorar y yo no voy a valorar la situación del arbitro hoy. Pues nada, gracias. Gracias a ustedes.